Puede haber en el hombre los fibros adenomas de la mama. Cuando hay crecimiento de la mama en el hombre se llama ginecomasia. En la mujer el tumor frecuente que puede haber cuando está dando de lactar van a ser los abscesos por el estafilococo. O sea, van a tener una mastitis. Toda mastitis tiene que ser debilada quirúrgicamente. Cuando hablamos de los tumores malignos puede haber el cáncer de mama en el hombre y el cáncer de mama en la mujer. El cáncer de mama en la mujer, el tumor más frecuente va a ser el carcinoma ducal de la mama. Cuando yo hablo del carcinoma ducal de la mama estoy hablando de un adenocarcinoma. Pero no se llama adenocarcinoma, no se llama carcinoma ducal de la mama. En el hombre también puede haber un carcinoma ducal de la mama y va a tener la misma influencia de la parte familiar o heredofamiliar como se presenta a la mujer. De madres o abuelas que han tenido cáncer, los hombres también pueden tener carcinoma de mama. Lo más frecuente es el carcinoma de mama en la mujer. Como nosotros sabemos, el carcinoma de mama puede ser in situ o también puede ser infiltrante. Tenemos el carcinoma lobular, tenemos el carcinoma que va a ser ese carcinoma que vimos de esas células grandes con un halo, ¿cómo se llama? Que había en la mama, que había en la mama, que había en la bulba, que había en el cuello y había en el hueso. ¿Cómo se llama? ¿Pallete? 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 No, pallete. Entonces el pallete también puede ver la mama, puede ver al nivel del pezón. Bueno, para nosotros hacer diagnóstico de cáncer de mama, contamos con un método muy simple que es la ecografía. Las mamografías son excelentes. Cuando hay antecedentes familiares de cáncer de mama, las mujeres se deben hacer mamas de cáncer de mamografías o ecografías a partir de los 35 años. Cuando no hay ese antecedente puede ser a partir de los 40, 45 años. Todo tumor que aparezca en la mama de un hombre debe ser observado, debe ser estudiado y finalmente debe ser estirpado para hacer el estudio histopatológico. En la actualidad cuando se hace estudios de cáncer de mama, nosotros tenemos que ver que el mejor método para hacer el estudio histopatológico y el de inmunohistoquímica, básicamente son con cuatro marcadores. El CERVE2, estrógeno y progesterona, que son las partes hormonales. Vamos a hacer el P53 y el Q67. Actualmente no se puede aceptar un estudio de mama que no tenga inmunohistoquímica. Todos los estudios de mama deben ser hechos con la inmunohistoquímica para poder hacer la diferenciación y poder dar un tratamiento adecuado del cáncer de mama. Se dice que el cáncer de mama operado y que no tiene residiva en 12 años prácticamente está curado. Bueno, eso es todo lo que les quería dar. Disculpen que hacía una forma muy rápida, un maratón, pero hemos logrado con las metas de la vida. Por si acaso el examen es el día lunes a las 4 de la tarde. No, no me digan que no, nada. Si quieren dar un examen, si no, no. Eso es ya cuestión de ustedes, que yo cumplo con decirlo. Yo el día lunes estoy acá para tomarles el examen a las 4 del punto de la tarde. El que quiere dar, el que no quiere, no da. Eso es así. Dígame. Doctor, disculpen, entonces es el general de los doctores que tenemos el examen. No, no lo he dicho.